Y les tenemos boletos para el concierto de Paquita, la del barrio, llámenos ya al 520.62. Y estos próximos días nos esperan temperaturas estables y desciende la intensidad de los rayos solares. Más adelante les tengo los detalles en el clima. Muy buenas tardes, este segmento del clima es traído usted por firma dominguez justo y necesario. Y bueno, continúan descendiendo los rayos solares. La nubosidad se apodera de nuestras mañanas, pero solo será unos cuantos días. Y ahorita les explico por qué. Vamos a darle un vistazo a las máximas del día de hoy. Santana con 79 grados, para el área de Long Beach con 80, para Los Ángeles un grado más con 81, Vanais con 88, para Palmdale 98 grados. Ahora para las mínimas de esta noche bajan obviamente Santana 67 grados, Fontana 62, para Realto 63 y para el área de San Bernardino con 58 grados. Para el pronóstico extendido, como pueden ver, lo que es jueves y viernes con 81 grados. Ya lo que es el fin de semana, vuelven a incrementar las temperaturas y esperen un inicio de semana con fuerte solecito. Ahora para Los Valles 86, lo que es hoy y mañana. Y el sábado para su fin de semana, hagan planes, pero protéjanse mucho del sol. Como pueden ver, se van a poner intensas las temperaturas. Eso es todo de mi parte con el clima. Ahora voy contigo, Renan. Gracias por continuar con nosotros. Llegó el segmento de los deportes. Renan, ¿qué nos tienes? ¿Qué creen? ¿México sin técnico todavía? Ay, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a dar? Les bendigo que... Y a ver si lo traen a un mejor equipo en Europa. Eso sí fue una chilena. Bonito. Ya chicos, y ya tenemos la ganadora para los boletos de Paquita, la del barrio. Es para Ruth Rivera, se lleva un paquete para verla. Felicidades, allá nos vemos. Muchas felicidades. Y recuerde que tiene una cita con ahí Testigo a las 4 y después más noticias locales a las 5. Los esperamos. Muy buenas tardes. Por ahora, si bien viva. Gracias. 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 Gracias.